En la mañana en Es Radio el día de San Galdino, patrón de Milán, arzobispo, cardenal, sapientísimo San Galdino y que arregló la ciudad que se quedó hecha polvo después de que Federico Barbarroja, nada que ver conmigo, pues hiciera una fechoría tremenda en Milán que la dejó hecha absolutamente pedazos. Bueno, y aparte de Galdino, ¿qué tenemos hoy? Tenemos hoy un frente atlántico que va a provocar toda clase de lluvias, chubascos y chaparrones en el norte de Galicia, en el Cantábrico y que empezará a extenderse, pero poco, poco, poquita cosa, a partir de los montes de León, al norte de la meseta de Castilla la Vieja y la verdad es que no pasará prácticamente del duero. Las temperaturas amables, en Madrid 13 grados, nos iremos a 25 grados de máxima de paseo, la máxima nacional en Córdoba, 29 grados y la mínima 3 graditos en Burgos. Con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles en primer lugar cómo está esa situación en Mariupol que se ha convertido en una especie de Numancia o de Sagunto con menos posibilidades de éxito, aunque las mismas posibilidades de gloria. Ya saben ustedes que los rusos dieron el ultimátum de que se rindieran. ¿Para qué? Para que los maten, pues naturalmente no se rinden. Y ahí están demostrando dos cosas. Primero, que esta guerra va a durar, esta guerra puede durar meses y además que Alemania, que al final es la que está decidiendo la cosa, pues está pagando a los rusos. Porque al final, después de tantas declaraciones de Saud, al final lo que está resultando es que Alemania sigue comprando el gas ruso y con ese dinero alemán, pues los rusos están financiando su guerra. Lo cual plantea un problema muy de fondo, pero muy, muy, muy de fondo, a la Unión Europea. Porque lo que no se puede es uno hacer la foto con los ucranianos y luego pagarles a los rusos. Pero vamos con ello, Rosana. Buenos días, Federico. Los últimos combatientes de Mariupol y las autoridades de la localidad ucraniana no se rinden. El ultimátum dado por el ejército ruso expiraba a las 12 del mediodía de ayer, pero los soldados continúan manteniendo la defensa. En una entrevista en la cadena de televisión ABC, el primer ministro ucraniano, Denis Smeichal, ha dicho que las fuerzas invasoras rusas no quieren negociar y que los ucranianos, aunque no rechazan la vía diplomática, no están dispuestos a abandonar sus casas y su tierra. Se calcula que solo en Mariupol hayan muerto cerca de 20.000 personas. Mientras tanto, la guerra se concentra al este, en el Donbass, en la ciudad de Kharkov, la segunda ciudad más grande del país. Varios misiles rusos fueron lanzados contra infraestructuras ucranianas, provocando varios muertos. El gobierno de los Estados Unidos ha aprobado otro paquete de 800 millones de dólares para ayuda militar. El primer ministro, Zelensky, agradece el esfuerzo, pero critica a aquellos países que no cumplen con sus promesas. Estamos agradecidos con aquellos que realmente ayudan con todo lo que pueden. Pero aquellos que tienen las armas y municiones que necesitamos y retrasan su provisión, deben saber que el destino de esta batalla también depende de ellos. Bien, y de la tragedia vamos ahora ya a lo que va a ser prácticamente el guión de todos los días. No sabemos exactamente qué va a pasar hoy, pero muy probablemente hoy, lo más tarde mañana, se van a convocar las elecciones andaluzas que ya dijimos en su día, que están prácticamente convocadas por muchas razones. Lo primero porque este es el año electoral y después lo fundamental, porque naturalmente a todos les conviene, se acaba el año electoral y la gente no puede estar en la situación en que estaba. Es natural que de una u otra manera se convoquen elecciones. Ahora bien, ¿cuándo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿De qué manera se va a organizar esto? Pues la verdad es que no tenemos ni idea, porque lo cierto es que Moreno Bonilla hasta ahora ha guardado, y Elías Bendodo, ahora hombre fuerte también, del nuevo estado de cosas en el Partido Popular de Nuñaz y Jo, pues han guardado un secreto sepulcral, pero sepulcral de la segunda dinastía egipcia. Vamos a contarles lo que sabemos, Rosana. Sí, la Semana Santa en Andalucía puede concluir con una convocatoria electoral. El anuncio se espera para mañana mismo, para esas elecciones que se celebrarían el próximo 12 de junio. Ya son varios medios los que dicen que ese anuncio formal lo realizará mañana Moreno Bonilla. La convocatoria va a coincidir además con la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco, prevista para mañana en Castilla y León. Tanto el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla como el vicepresidente Elías Bendodo valoran la importancia de esta decisión. Hace falta un presupuesto cuanto antes para poder luchar contra esa subida disparada de precios y sobre todo para abordar con eficacia la llegada de fondos europeos. Eso es lo que está sopesando el presidente y por tanto yo espero que pronto tomemos una decisión. Sigo pensando porque creo que decisión es importante, hay que tomarla siempre con cabeza y cuando llegue el momento que esté lo suficientemente meditado y decidido pues lo haré público. Por cierto, Rosana, ¿tenemos noticias de si ha puesto el huevo ya la candidata de Vox o no hay candidata de Vox? Pues de momento no hay candidata de Vox para Andalucía, aunque todo será esperar la convocatoria oficial y a partir de ahí pues probablemente Vox... Porque había rumores de que al final lo estaban pensando, que querían poner a... que Gavira lo estaba haciendo muy bien, que realmente pues tampoco hacía tanta falta. ¿Tú eso cómo lo ves? Bueno, yo creo que al final será Macarena Olona la que tome la decisión, ¿no? Será ella la que finalmente tenga que decidir si prefiere estar en Andalucía, pero efectivamente como bien dices Federico, la semana pasada se apuntaba directamente a la figura de Manuel Gavira como el portavoz actual en el Parlamento andaluz, como el posible candidato a las elecciones en Andalucía y mantener a Macarena Olona en el Congreso de los Diputados como portavoz del Grupo Parlamentario o como portavoz adjunta, porque hay que recordar que el portavoz es Espinosa de los Monteros y la portavoz adjunta es Macarena Olona, pero yo pienso que al final todo dependerá de lo que decida Macarena. Bueno, pues yo tengo la impresión de que eso al final dependerá de lo que diga Abascal y Abascal va a decir que adelante me parece, me sorprendería que no, que fuera de otra manera. Pero bueno, vamos ahora con esta cuestión de fondo, que es lo de que Alberto Niña Feijóo haga el feo a Mañueco después de todo lo que eso supone políticamente de no ir a la toma de posesión. Yo no lo entiendo, no lo entiendo de ninguna manera y cada vez lo entiendo menos y no sé, imagino que hay que hacer cursos, no de feijología, esto no es una cuestión de galleguidades, esto es una cuestión de los clásicos complejos del Partido Popular. ¿Por qué no va a ir Feijóo a la toma de posesión de Mañueco? ¿Qué le da asco de Vox? Pero no había dicho en la SER que solo faltaría que no pudiera pactar con Vox cuando el gobierno pacta con Bildu. Pero, 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 ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa al PP? ¿No asamos y ya pringamos? Pero ¿cómo va a ir a uno a las elecciones? ¿Cómo va a convencernos de su liderazgo si al primer tapón zurrapa? Es que sinceramente no lo entiendo. Bueno, vamos a darle los datos que tenemos. Alberto Núñez Feijóo no estará previsiblemente en la toma de posesión de Mañueco a la que sí acudirá Cuca Gamarra. La secretaria general del Partido Popular y portavoz del Grupo Parlamentario da por hecho en una entrevista en el diario El Mundo que su presencia en el Congreso seguirá siendo importante. Preguntada por la presidencia del PP de La Rioja, Gamarra reconoce que hay responsabilidades que no se pueden compatibilizar. Gamarra apuesta por un cambio de gobierno para solucionar la crisis, aunque el Partido Popular ofrece al gobierno pactos de Estado para sacar la ideología de las aulas y bajar la inflación. Feijóo ha convocado mañana en la sede de los populares a la patronal y los sindicatos. El nuevo líder del Partido Popular recibe a los empresarios y a los líderes sindicales con el viento a favor en las encuestas. Este lunes la DNC Report para la Razón sitúa al Partido Popular 24 escaños por delante del Partido Socialista de Sánchez, 123-125 escaños frente a los socialistas que bajan a 90-101 diputados. Vox se mantiene entre los 53 y los 55 representantes mientras Unidas Podemos se quedaría con entre 25 y 27 diputados. El socialista Héctor Gómez habla de consolidar el gobierno de coalición. Ortúzar del PNV exige un cordón sanitario a Vox y ofrece un pacto a Bildu. Nuestro objetivo es consolidar el gobierno de coalición, llegar al final de esta legislatura, agotar la legislatura, dotar a las instituciones de normalidad. Ya está bien de no cumplir los mandatos de la ciudadanía por cuatro años. Todavía no es tarde. Volvemos a insistir tanto al PP como al PSOE que acuerden los mínimos necesarios para dejar fuera de juego a la extrema derecha y que les quede una cosa clara. El PNV arrimará siempre el hombro para esa salvaguarda democrática. Manda narices el partido de voto de Hitler, el partido racista, el partido de Sabino Arana, hablando de extrema derecha. Pero si a la extrema derecha estaba Atila, a la extrema derecha de Atila estaba Gengis Khan y a la derecha de Gengis Khan estaba el PNV. ¿Pero de qué van estos tíos? Pero sobre todo, ¿de qué va el Partido Popular? Pero vamos a ver. ¿Alguien puede pensar en el liderazgo de Feijó cuando manda a Cuca Gamarra? ¿Verdad? Con todos los respetos para Doña Encarnación o Doña Concepción, mejor dicho. Pero ¿cómo que Cuca Gamarra? Es que, no es que, aparte de que me moleste, pero ¿cómo se van a sentir los de Castilla y León? Despreciados, por Feijó. O sea que para formar gobierno está bien Vox, pero no se le puede saludar. ¿Qué pasa? ¿Son leprosos? ¿Han matado a alguien? ¿Son racistas? Yo es que, no solamente no lo entiendo, es que me molesta profundísimamente. Esto es una ofensa a los votantes. Es una ofensa a los votantes del PP y de Vox. Yo no sé quién aconseja a Feijó en el caso de que se deje aconsejar, pero esto es una cosa tan fea, pero tan, tan, tan fea, tan fea que hasta me deja a mí afónico. ¿Vale? Empezamos. En fin, vamos ahora con lo del alcalde Almeida. Osoles Martínez Almeida denuncia la cacería del PSOE en Madrid. El alcalde de la capital señala a Pedro Sánchez y critica que quiere ganar fuera de las urnas lo que es incapaz de hacer en unas elecciones. Martínez Almeida ha sido denunciado por un abogado al no llevar el caso de las mascarillas a los juzgados. Le acusa de omitir el deber de perseguir delitos. Almeida se defiende. Jamás había oído hablar de este abogado, por tanto poco conocimiento puedo tener de esta persona y por tanto poco puedo decir acerca de su sapiencia jurídica o acerca de lo que sabe o lo que no sabe. Lo que sí tengo claro es que este abogado no ha actuado por iniciativa propia, sino ha actuado dirigido. Y ya sabemos con quién tiene lazos este abogado. Sí. Sí que se sabe quién es este abogadito. El abogado famoso, este ciudadano anónimo, resulta que es un señor del Partido Socialista. Este señor, según cuenta hoy periodista digital, pues, perdón, es un señor que se llama Fernando Pamos de la OZ y es el abogado, un abogado defensor del Partido Socialista. ¿Qué pasa que ahora el Partido Socialista puede ir a denunciar a cualquiera y automáticamente le cogen la denuncia? Porque entonces política va a quedar poca en España. ¿Ha llegado ya a tal grado de sumisión la justicia que ya basta que un socialista denuncie a uno del PP para que esto salga adelante? ¿Sabía el juez quién era el denunciante? Porque me da que estas cosas es difícil no saberlas, ¿no? Esto es una cuestión absolutamente de fondo. ¿Pero qué es esto de que cualquiera del PSOE va a poner una denuncia y tiene que andar defendiéndose el Partido Popular como de costumbre además sin enterarse de por dónde le viene el aire? Pues hoy lo publica el periodista digital. Vamos con las mascarillas. Sí, el Gobierno va a aprobar mañana ese decreto que va a poner fin a la obligatoriedad de las mascarillas en interiores y que va a entrar en vigor el próximo miércoles tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Las mascarillas van a desaparecer en principio en la restauración, en el comercio, pero no en los hospitales ni en las farmacias, tampoco en los centros de mayores y en los transportes. En los puestos de trabajo, en las empresas, van a ser los responsables de prevención de riesgos laborales quienes decidan qué hacer en cada una de ellas. Vamos a escuchar a la ministra de Sanidad, Carolina Darias. En el ámbito laboral serán los servicios de prevención de riesgo de cada empresa el que determinará en qué ámbitos son obligatorios y en qué no. No obstante, la concreción será en el real decreto que publicaremos en el BOE al día siguiente el Consejo de Ministros, el día 20, y que entrará en vigor ese mismo día. Bueno, pues estamos buenos aquí entre unas cosas y otras. Yo que me las prometía muy felices hoy y veo que tengo la garganta hecha un desastre. ¿Qué hacemos, Rosana? ¿Nos vamos a ver cómo está Iberia? Bueno, son historias reales, Federico, así que vamos a escuchar las historias reales de Iberia. Pues venga, las historias reales de Iberia. Bueno, vamos a ver si esta voz se porta bien o se porta mal, que me parece que se está portando muy mal, este sabotaje, en fin, tenemos que aguantarlo, pero oigo, oigo y qué bien oye, qué bien suena esa musiquilla de Securitas Direct, Beatriz Dávila. ¿Qué tal, Federico? Pues vamos a hablar por un momento de esas cosas que son importantes y además de aquello que nos pasa mucho, esa sensación que seguro que la conoces al salir de casa, que a veces te vas, y bueno, la casa se queda vacía y dentro se quedan todos tus recuerdos, o tus hijos incluso, o también tus mascotas. Y seguro que de verdad lo has escuchado muchísimas veces, pero si para ti es importante proteger lo que de verdad te importa en esta vida, hay que protegerlo con una buena alarma. Así que si llamas a Securitas Direct al 900-130-900, seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana podrás salir de tu casa mucho más tranquilo. Te recuerdo el número de teléfono de Securitas Direct, 900-130-900. Bueno, pues vamos a ir con el asunto, uno de los asuntos interesantes. ¿Recuerdan ustedes aquella foto famosa en la que estaban varias delincuentas o trotodelincuentas, hay que llamarlas así porque ellas son enemigas de la gramática, a Yolanda Díaz rodeada de Mónica Oltra son las 7 y 28 minutos y Mónica Oltra todavía no ha dejado la política, no se ha ido de su casa, no se ha ido a su casa, que es donde debería estar antes de ser procesada. Pero Mónica Oltra sigue en la política, después de la epopeya de escándalos para tapar los abusos sexuales de su marido. Bueno, este es el mujerío comunista. Estos son realmente la Colau, la Yolanda Díaz, la Mónica Oltra, la Fátima Jajajamed y demás amigas de las libertades. No llamaron a Irene Montero, que es raro, la marquesa de la mesa, pues se sentía preterida. Pero no se sabe si Yolanda Díaz se atreve a presentarse para recibir un batacazo o prefiere seguir posando. El caso es que, como no se sabe quién manda, el macho alfa ya no está. Las gallinitas cacarean, pero realmente ninguna hace el peso. Yolanda Díaz dice que va a venir, que está escuchando, creo, pero como sigue escuchando, bueno, pues la verdad es que en las encuestas no dejan de caer, cosa bastante natural. Sí, Unidas Podemos sigue cayendo en las encuestas, antes a falta de decisión de Yolanda Díaz, que aún no aclara si se presentará como líder de su propio proyecto político. Según el sondeo de NF Report para el diario La Razón, Podemos se quedaría con entre 25 y 27 escaños, dejándose 29 diputados y más de un millón y medio de votos desde las pasadas elecciones generales. Desde Ciudadanos, Edmundo Bal cuestiona el liderazgo de la vicepresidenta. No parece tampoco que en Podemos el liderazgo de Yolanda Díaz haya sido asumido de una forma pacífica, ¿verdad? Porque parece que tanto Velarra como Montero pues andan discutiéndole ese liderazgo y luego, por si esto fuera poco, también desde fuera del partido, que no sé si es que está fuera del partido o todavía sigue dentro, pues Pablo Iglesias también anda discutiendo las decisiones que toma Yolanda Díaz. Pero aquí hay una cuestión de fondo. Aunque el señor Feijóo, al parecer, haya interiorizado todos los complejos que la izquierda le quiera meter y más, no me cabe en la cabeza que no aparezca en la inauguración, la toma de posesión de Mañoco. Es que cuanto más lo pienso, más me asombra. Pues menos mal que el inteligente Feijóo, que si llega a ser tonto. Pero, en fin, vamos a la cuestión verdaderamente grave. Pero, ¿qué tiene que pasar aquí para que alguien de izquierdas purgue sus culpas? Para que un delincuente de izquierdas no salga impune. Repito que el caso de Mónica Oltra es absolutamente asombroso. Cuantos más conocemos, más repugnante resulta su presencia en la vida política. Y esto pasa porque el PP deja que pase. El exmarido de Mónica Oltra, condenado a cinco años de prisión por abusar sexualmente de una menor tutelada, elaboró un documento sobre la actuación de los educadores y de la propia víctima cuando se cerró la primera investigación del caso en la que no se daba credibilidad a la joven. Después de que la izquierda pidiese la dimisión del alcalde de Madrid por el fraude de las mascarillas, Martínez Almeida, señala a la vicepresidenta valenciana, Iada Colau. Si yo tengo que dimitir sin estar imputado, sin que haya un solo indicio, después de que la fiscalía haya investigado 17 meses, ellos consideran que tiene que dimitir Mónica Oltra por encubrir los abusos sexuales de su pareja dependiente de la consejería que ella dirige, consideran que tiene que dimitir a Iada Colau imputada y habiendo declarado en el juzgado por una trama de corrupción de contratos. Pues tiene razón el señor Almeida, pero se lo voy a explicar. ¿Sabe por qué usted al final, sin tener ningún motivo, espero que no dimita, porque en este caso desde luego no tiene culpa a Judas, pero así, ¿qué culpa tenía Ayuso y usted estaba ahí malmetiendo? Ahora está recibiendo el castigo a su perversidad, pero desde luego que no tiene ninguna culpa, ni él ni el ayuntamiento. Anda que como empecemos a mirar los contratos millonarios del gobierno, pero tenemos una fiscalía que es un delito. La fiscalía en sí es un delito ambulante con dos piernas, las de Dolores Delgado. Pero en este caso, o sea, el marido hizo el informe sobre la abusada por el marido. O sea, el marido de Mónica Oltra es el que hizo el informe diciendo que no tenía credibilidad la niña de la que abusaba. Y sigue Mónica Oltra en el cargo. Y siguen el cargo con un par. O sea, es que les da exactamente lo mismo. Pero absolutamente igual. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Los complejos. ¿Por qué no va a Feijóo a Valladolid? Por los complejos. Hay que dir a la izquierda. Hay que dirán. Ay, es que si estoy con Vox. Y esta tía está con el abusador, con el violador, con el condenado por el Supremo. Condenado, en firme, recondenado a cinco años de cárcel por delitos sexuales contra una menor de 14 años que dependía de su señora. Y el tío hasta elaboraba el informe contra la víctima. Y sigue en el cargo. La tía esa con aspecto de batracio. Es que hay que echarle. Bueno, ¿y cómo ha sido el balance que se esperaba con una mezcla de temor y reserva? ¿Cómo ha sido el balance turístico de esta Semana Santa? Bueno, pues el balance de desocupación hotelera durante estas fiestas ha sido muy positivo gracias a la presencia de turistas nacionales y también al regreso de muchos extranjeros tras dos años de pandemia. La tasa de ocupación ha rozado el 90% en muchas ciudades y algunos establecimientos de zonas costeras y de tradición religiosa han colgado el cartel de completo durante este último fin de semana. También Madrid. Los datos son esperfadores. Andrea Levy es la delegada de Cultura y Turismo del Ayuntamiento capitalino. Una gran noticia por el número de pernoctaciones que cada vez son mayores tanto de público español como también internacional, recuperando especialmente el estadounidense y también el latinoamericano y sobre todo el gasto por cápita que ha aumentado de unos 250 euros a unos 380 euros. Por lo tanto, buenas noticias de Turismo de Madrid. Buenas noticias, pero vamos a ver, si nos vamos al latinajo lo hacemos completo. Si es cápita será PER y si es POS, pues por cabeza. Por cabeza queda regular, pero queda ¿qué tal por persona? O sea, si no sabemos, no sabemos. Si sabemos, sabemos. Pero saber a mitad, pues hombre, esto no, 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 no. Esto es como los que dicen de motu proprio, no, es motu proprio. Y si no sabes latín, no tienes por qué saber latín. Vamos, está mal no saber latín, sobre todo a cierta edad, pero si no sabes, no sabes. Y si no sabes usarlo, no lo sabes. Y por su cuenta, en lugar de de motu proprio, pero ¿cómo que de motu proprio? Por cápita, pero ¿cómo que por cápita? O sea, pero, pero ¿esto qué es? Y esto es Madrid, encima. Aquí no hay, no es un problema de lingüismo, es como de costumbre, problema de bachillerato. Ahora vamos con la gran, el gran invento de Pedro Sánchez. Porque recordarán ustedes que es que la luz está por las nubes y que eso ha hecho que se disparen los precios. Y eso no ha cambiado. Pues tuve una ideica, que era subvencionar la luz. ¿Cuál es el problema? Que estamos en el mercado común y si un país subvenciona una cosa, estropea la competitividad de los demás. Con lo cual, eso es imposible. ¿Y qué va a pasar ahora? Pues como todo lo del gobierno, no tenemos ni idea. Bruselas teme que el plan hispano-luso para topar el precio del gas rompa la unidad del mercado europeo. Por eso, según adelanta hoy el país, el plan de España y Portugal incluye la restricción de las exportaciones eléctricas hacia Francia. La iniciativa pendiente de aprobación podría servir para evitar que la electricidad subsidiada de la península se cuele hacia el otro lado de los Pirineos. Bueno, hemos encontrado el problema para remediar la mala educación que se da y es sencillamente no suspender. Así en las estadísticas, que es lo único que importa esta gentuza que ha destrozado la enseñanza pública, pues no salen las cuentas. ¿Cuál es el problema? Hombre, que esto es hacerse trampas en el solitario. Dice, ya no hay suspensos en España, claro, como tampoco hay aprobado. Bueno, los últimos datos de la ley CELA, esa señora pintarrajeada que está al lado del Papa Satánico, pues son verdaderamente tremendas. Sí, la ley CELA de Educación reduce cuatro puntos la tasa de repetición escolar en un solo año, solo que las cifras son engañosas, ya que la nueva normativa permite pasar de curso con varios suspensos. Según los datos adelantados por el diario El Mundo, el índice a nivel nacional ha pasado del 29% al 25%, aunque en regiones como Cantabria la cifra de repetidores se ha reducido todavía más que en el resto de España, un 8%. ¿Para qué va a repetir nadie si no hay que saber nada? Pero la gente se da cuenta de la gravedad de esto y lo que a mí más es que clama al cielo. No hay un solo maestro, no hay un solo profesor de secundaria, no hay un profesor de universidad que se revele contra esta atrocidad. O sea, no hay un solo docente en España de los cientos de miles que hay, ni uno solo que se atreva a rebelarse contra lo que significa el fin de su carrera, de su vida, de su trabajo, de su razón de ser. Pero, ¿ni uno solo? ¿A este extremo de indignidad hemos llegado todos? En fin, espero que esto se remedia alguna vez. Esto pasa por tener sindicatos llamados de clase dirigidos por analfabetos. Ahora vamos con la última de Burger King. Burger King pide disculpas y retira de las redes sociales su última campaña publicitaria en la que utilizaba la Semana Santa como reclamo para vender sus nuevos productos vegetales. En los anuncios, la cadena de comida rápida utilizaba carteles como el que ponía Tomaz y Comez todos de él que no lleva carne. Tras la polémica y la llamada al boicot, la empresa de comida rápida ha dicho que su intención no era ofender los sentimientos religiosos de nadie. No, era ofender el bachillerato como de costumbre. La colección de idiotas que se dedica a la publicidad en España yo espero que esto sirva de ejemplo. Todos los tontos que están haciendo las campañas, campañas multimillonarias, ecosostenibles, ecoeconomía circulárica, ecoeconarices, repitiendo todos los mantras progres, porque esto podía ser un anuncio de Podemos, esto no demuestra más que la infección de la extrema izquierda en la vida publicitaria. Dirigida por señores que cobran unos sueldazos tremendos, grandes cochazos, grandes roles, son como la caricatura del nuevo rico, pero que luego no saben hacerla o con un canuto y lo que repiten son las gracias de la extrema izquierda. Este es el típico chiste de la extrema izquierda. No es un chiste antirreligioso, es un chiste antirreligioso comunista. Este tipo de gracia es la que hace la izquierda. Esto podía ser de Wyoming, claro, normal, pero este es el ecosistema mediático que ha creado el Partido Popular. El que no se atreve a ir a la toma de posesión de Mañueco es que se me caen los palos del sombrajo. Bueno, mientras tanto, vamos a Francia. Francia entra en el ecuador de la campaña para la segunda vuelta de las presidenciales del domingo. Este miércoles, Emmanuel Macron y Marine Le Pen se enfrentarán en un cara a cara que se prevé decisivo para inclinar la balanza hacia alguno de los candidatos. Según las encuestas, Macron no podrá repetir su holgada victoria de hace cinco años cuando consiguió hacerse con el 66,1% de los apoyos. Y el último sondeo del diario Le Parisien, el aspirante a la reelección, vencerá, pero con un ajustado resultado que oscila entre el 53% y el 55% de los votos. Le Pen alcanzaría entre el 45% y el 47%. ¿Saben cuál es la única diferencia en los programas electorales de Macron y de Le Pen? En la edad de jubilación que Le Pen quiere dejarla en 60, no hay manera de pagar, el Estado francés es el más grande del mundo. O sea, ningún país como Francia tiene una presencia de lo público tan aplastante, ninguno. Francia fue, no sé, gratificada por Dios con un país absolutamente maravilloso. Realmente, Francia es un sitio extraordinario. Pero para compensarlo dicen, lo llenó de franceses. No, no, lo llenó de Estado francés. El Estado francés es el de 54-56% según las apreciaciones. Pero es que la única diferencia, económicamente nadie quiere tocar nada, todo el mundo quiere vivir de la sopa boba del Estado. Hay ya más empleo público que privado, por cierto, como en España está pasando. Pero es que en Francia la única duda era si se subía la edad de jubilación porque no hay manera de pagar las pensiones. Bueno, Macron dijo que había que jubilarse a los 65. Pues vaya como aquí. No, no, aquí necesitamos jubilarnos a los 70 en adelante porque no hay manera de pagar tampoco las pensiones y somos menos ricos que en Francia. Bueno, pues en Francia han hecho recular y ahora Macron dice que ya lo dejaría entre 62 y 64 y dice Marine Le Pen que de ninguna manera que 60 que ya han trabajado mucho. Dice, dirán ustedes, pero si no hay para pagar. Claro que no. ¿Y saben cómo paga lo que gasta el Estado francés? Igual que en España con la deuda. ¿Saben cuál es la deuda de España? No, la más grande de Europa, el 120% del PIB. ¿Saben cuál es la de Francia? El 113% del PIB. Prácticamente la de España. ¿Y entonces qué es lo que hay? Pues un ejército de más de 5 millones de funcionarios que no hay quien les toque sus privilegios. ¿Y entonces qué es lo que se discute en Francia? Nada. Quítate tú que me pongo yo. No hay ningún cambio real tanto que se, oh, la extrema derecha como si fuera la extrema izquierda. Ningún cambio real en la base de la economía política francesa. No hay nada. Nada. Simplemente este señor que parece un avatar derrotará de nuevo a esa señora que parece la madre de su abuela o la compañera de curso de su señora de Bodichit y naturalmente le ganará cómodamente porque la televisión Macron funciona muy bien y la otra funciona con dificultad. Pero aunque funcionara bien ¿va a cambiar en algo Francia? No. No es no. Y entonces, bueno, pues esto son las elecciones. Pero repito, deuda de Francia con la que paga su inmenso déficit. 113% del PIB. Deuda monstruosa de España. 120%. Y va a cambiar algo en Francia. ¿Alguien quiere tocar la deuda? No. ¿Alguien quiere tocar el gasto? No. ¿Alguien quiere tocar las pensiones? No. ¿Alguien quiere tocar los subsidios? No. Y, pues, Francia tiene un gigantesco estado mientras la nación esquelética es incapaz de defenderse. Mientras la inseguridad crece, no solo por la inmigración ilegal e ilegal, sino porque se han creado verdaderos guetos donde el estado no actúa. Es decir, que tiene un estado gigantesco, repito, el más grande del mundo y sin embargo hay barrios donde hace años que no entra el estado. Eso es lo que pasa cuando no se miran de verdad al margen de la propaganda cuáles son los verdaderos problemas de un país y qué dicen los políticos. ¿Qué dicen los políticos franceses? Pues que no hay que hacer nada. Y, pues, que no hay que hacer nada y, en consecuencia, pues que no harán nada. Pues no harán nada porque los franceses no quieren hacer nada. Están contentos. Están contentos mientras lentamente ese balneario precioso, ya digo, se va hundiendo. Y vamos ahora con Perú que esto es también el rigor de las desdichas. En Perú, el gobierno de Pedro Castillo incluirá en el Código Penal la castración química para los violadores. La iniciativa se plantea tras conocerse la agresión sexual a una niña de tres años hace tan solo unos días. En 2021, 1.700 niñas de entre 12 y 17 años fueron madres en Perú, más del 75% tras ser violadas. Félix Chero es el ministro peruano de Justicia. El proyecto lo tenemos listo, debemos estarlo aprobando en el Consejo de Ministros del día miércoles y lo debemos estar presentando al legislativo para su análisis y discusión. Creo que este tema nos lleva a una profunda reflexión. Hay una reacción generalizada, un reproche social generalizado frente a estos actos tan execrables. Bueno, la mitad de los tíos de este gobierno comunista pues están están bueno, uno está directamente fue juzgado por homicidio. Hay dos o tres por abusos. La manera de comportarse con las diputadas recuerden lo de Patricia Chirinos. O sea, y no te han violado, solo te falta que te violen. Esto le dijo el presidente del Consejo de Ministros Bellido a una diputada de la oposición. Dice, pues soy viuda. Dice, pues ya solo falta que te violen. Esto lo dijo Guido Bellido hace unos meses. Bueno, y este fin de semana lo comentaba yo ayer hemos vivido una de esas epopeyas a cuenta del Perú y de todos esos chiringuitos de extrema izquierda con la excusa del racismo, del feminismo, del animalismo, del ambientalismo, de la memoria historicística y todo esto verdaderamente repugnante. La corresponsal del país que es una tal Jacqueline Fox que es naturalmente una publicista de Sendero Luminoso y toda esta patrulea porque lo que está en el poder es Sendero Luminoso. Lo que está en el poder en Perú es una variante de Sendero Luminoso a través del sindicato de educación que tenía Sendero Luminoso de su cara, bueno pues un partido comunista que es Perú Libre de Vladimir Cerrón presentó a un idiota a un tío que no sabe hablar que no sabe hablar no es que no sepa leer que no sabe es que no sabe hablar que decía que era maestro es mentira no hay constancia de que diera clase nunca dice que es psicólogo se han inventado los títulos son más falsos que la tesis de Sánchez bueno pues esta tía la Hox dice en el país que hay en una boda celebrada por la aristocracia peruana y española se casa una señora que se llama Belén Barnechea hija de Alfredo Barnechea que es uno fue político y periodista muy popular en Perú con un español que se llama Castillo de los Cobos y que pertenece a una vieja familia aristocrática patatina y patata bueno resulta que como hemos contado el abuelo de Belén en la zona de Trujillo fue el gran estudioso de la cultura moche la cultura moche es del año del siglo I después de Cristo más o menos la cultura moche es mucho más antigua que la Inca y ahí había un rito que es la que llaman la danza de la soga y a estos novios no se les ocurrió porque evidentemente viven en un mundo de fantasía que no se pueden no se puede hacer nada con la inquisición política que tenemos total que todos hacen la danza de la soga repito que data de un que está en los frisos que investigó el abuelo de la novia con su dinero que fue el primero que hizo las expediciones a la huaca del sol y de la luna y encontraron los frisos de la cultura moche que repito es una cultura andina antiquísima mucho más antigua que la cultura Inca que es la que se encontraron los españoles la tía del país que es una roja perdida y además analfabeta dice que era un espectáculo de los peruanos y los españoles burlándose de los esclavos espectáculo de esclavos no es una danza guerrera y los guerreros tenían por costumbre los moches y los que no son moches de coger presos que ellas llaman esclavos pero entonces lo convirtió en un acto de canto a la conquista y a la humillación de los indios que necesidad tenían los novios porque iban a querer humillar a los indios Perú es el país más mestizo del mundo el 90% de la población de Perú es mestiza felizmente y hay que decir que bueno Perú era hasta los comunistas un país que iba económicamente estupendamente bien ahora ya naturalmente está en la ruina porque perpetró la justicia que está corrompida como la española perpetró esta fechoría de dejar presentar a Sendero Luminoso a las elecciones bueno la tía del país dijo que esto era una cosa mintió desvergonzadamente que en esa boda se había hecho burla de los pobres esclavos indígenas patatín y patatán que más quieren los políticos que no saben leer ni hacer algo con un canuto enseguida salió una tía la que hicieron ministra de cultura porque cantaba y es negra y que dice yo como afroamericana me siento descendiente pero que afroamericana si es la cultura moche que es de hace 2000 años pero que afroamericana si no había afroamericanos en Perú en la cultura moche ¿de qué vas tú mocha? bueno pues nada ahí que se metió esta tía y toda la patulera ha sido la noticia más leída en el país noticia falsa de cabo a rabo noticia mentirosa noticia manipulada noticia propia de un periódico que es un pasquín abyecto que no propaga más que mentiras contra España contra América en este caso contra la historia de Perú contra todo ¿creerán ustedes que ha rectificado? Libertad Digital sacó toda la información enseguida que la dijeron los propios novios ¿creerán ustedes que ha respetado lo que ha dicho la novia que ha contado la historia de su abuelo lo que es la danza de soga o de la soga que repito se basa en los propios en las propias imágenes que están en las piedras y que descubrió el abuelo de la novia pero esto es igual que ha pasado con los Botín que descubrieron Altamira pues eso es como si ahora Nabotín dejando de un lado esas quejas tremendas que tiene por el trágico destino que le agobia pues hace un homenaje al bisonte hay que ver cómo disfruta con el bisonte pero que es que descubrió su bisabuelo las cuevas de Altamira a ver si no se va a acordar del bisonte bueno pues lo mismo por supuesto era un elogio al mestizaje un canto a lo más antiguo del Perú muy anterior a los incas muy anterior al descubrimiento y al mestizaje que es lo que ha creado Perú no han rectificado o sea los hijos de la perra de Satanás no han rectificado no han dicho fuimos unos miserables por hacer demagogia contra España contra el descubrimiento y tal y contra este señor porque fue candidato a la presidencia por acción popular partido de derecha ahora corrompido hasta el tuétano le llaman traición popular bueno pues pues por jorobar como era rico como era español pues vamos a meternos con los españoles no han rectificado el Urgulian este que es el presidente y Barroso que es el verdadero director no ha rectificado pero Pepa bueno bueno Pepa que es la directora del país según creo no ha rectificado se han cargado una boda mintiendo como bellacos como analfabetos maliciosos que son y no han rectificado cuando es evidente que han mentido como bellacos no había ninguna burla no hubo ningún baile de esclavos nadie habló de esclavos nadie quiso hacer esclavos nadie festejó la esclavitud es mentira es un invento de esta tía malvada cargarse una boda por jorobar bueno eso es el país eso es la izquierda y llega a la izquierda y dice no vayas a la toma de posesión de mañueco y va feijó y no va en fin me voy a ahorrar a la mutua nos vamos a ahorrar Federico además son tan prácticos y tan modernos en la mutua ya sabes que lo último es que nos permiten enviar por whatsapp de la forma más cómoda y sencilla los partes cuando tenemos que dar partes al seguro bueno yo le recomiendo a todo el mundo que haga lo mismo que hice yo hace ya mucho tiempo que se vengan a la mutua porque además de hacerte la vida más fácil si te cambias a la mutua además de dar tus partes por whatsapp te bajan el precio de tu seguro sea cual sea así que solo tienes que llamar al 91 555 55 55 repito 91 555 55 55 si lo prefieres entra en mutua.es esto es muy fácil esto es la mutua pues nos vamos a ver cómo está con CaixaBank la prensa económica con Luis Fernando Quintero es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos y vamos con el resumen de la prensa económica del día empezamos por Libre Mercado y el siguiente titular la subida de tipos de interés amenaza con encarecer las hipotecas hasta atención 537 euros al mes estamos hablando del reportaje habitual típico clásico ya en Libre Mercado de los lunes de José María Rotellar un reportaje un informe en el que José María Rotellar nos explica cómo para una financiación de a 35 años y una hipoteca de 500.000 euros la cuota mensual va a aumentar merced a esa subida de los tipos de interés entre 126 y 537 euros al año si la hipoteca es de 150.000 euros la subida será de entre 38 y 162 euros no se pueden perder este informe de José María Rotellar en el diario Expansión hoy nos cuentan cómo el gobierno bate récords en número de asesores y cargos de confianza ya lo contábamos la semana pasada también en Libertad Digital en Libre Mercado cómo se ha incrementado de una manera extraordinaria ese gasto público en personal un gasto público que ya alcanza prácticamente el mismo importe que el que se paga por pensiones en la estructura de gasto público has visto Luis Fernando Quintero buenos días buenos días el volumen monstruoso del gasto que hay en Francia sí 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 oye es que están como nosotros no no es bueno es esto de tirar la bola para adelante lo contabais antes precisamente con la subida de los tipos de interés pues vamos a seguir pagando más cara la deuda pero aquí de bajar gasto de bajar la estructura de gasto no se habla en absoluto pero tú crees que es normal que todo el mundo hable oh es que Marín Le Pen oh es que Le Pen Marín que es la pobre mujer pues ya digo parece la compañera de clase de la señora de Macron que es como bueno era su profesor le lleva 17 o 18 años pero que nadie hable del problema de la deuda pública en Francia que es como en España algo prácticamente impagable y que el gran debate es si se pueden jubilar a los ahora lo ha dejado en 63 64 años Macron querían los 65 gran reformista y ha dicho Marín Le Pen esta es la temible ultraderecha que no no que jubilarse a los 60 que ya trabajan mucho pues para echarse a temblar Federico porque esa mira que en España llevamos años y años y años diciendo que las pensiones son insostenibles pues oye parece que en Francia quieren seguir el mismo camino lo malo lo malo es que ese es el modelo europeo por eso han estado dándole a la máquina de hacer billetes porque había que mantener a toda costa el monstruoso estado francés y el no el casi tan monstruoso estado alemán porque encima naturalmente como todo el gasto se va en dinero público todo es lo público casi el 54% de todo la economía francesa que es mucho mayor que la española pero es todo público si si y mira que desde Italia no ayudan en 5 días cuentan como Draghi cree que Europa puede asumir una leve contención en el consumo de la energía es decir que todo pasa porque nosotros bajemos la calefacción o la aire acondicionado exactamente es la misma cuestión pero la la casta política no toca absolutamente nada de su gasto porque todo esto es gasto en cliente las políticas la producta la famosa política agraria común la PAC no es más que una forma de comprar el voto de los agricultores alemanes y franceses para la Unión Europea hace 40 años y seguimos con lo mismo es el asalto al presupuesto público Federico exactamente es vivir de lo ajeno y el que venga atrás que arree eso es en fin pues así está así está el asunto Má 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 Gracias.